Lucho, buen día. Bueno, ¿qué significa este momento? Haber ganado, estar prácticamente luchando el torneo. ¿Qué tal? Buen día. No, un momento muy lindo. La verdad que logramos un triunfo importante para nosotros, para nuestra gente, para terminar con una racha adversa que teníamos. Y bueno, la verdad que nos encontramos en una muy buena posición en el torneo, tratando ya de preparar el partido del domingo y empezar a mentalizarnos en eso. Particularmente en tu momento, estaba recordando con los colegas fuera de aire, cuando llegaste, llegabas prácticamente muy relegado, tercer arquero, con muy pocas referencias. Y ahora, titular indiscutido y fuiste un eslabón fundamental del clásico. ¿Qué significa personalmente para vos? No, yo estoy muy contento, muy satisfecho con lo que me está pasando. Lógicamente que a veces hay momentos como el que nombrabas vos, que bueno, a veces las cosas no se dan y uno tiene que pelearla desde el lugar que toca. Y bueno, hacer lo mejor posible desde ahí. Por ahí en otro momento había llegado una posibilidad, las cosas no habían salido de la mejor manera. Pero bueno, estamos expuestos siempre a eso y bueno, hay que nunca bajar los brazos y bueno, seguir adelante. Acerca de lo que te decía el colega y en tu carrera personal, más allá de que pasaste muchas, y en esta etapa de tu carrera, por la confianza que significa mantener el arco en lleno, venir siendo figura, ¿es el mejor momento de tu carrera? Sí, yo creo que estoy en un muy buen momento, que bueno, sin duda que esté pasando en este club que me vio nacer y que tanto representa para mí, lógicamente que cierra todo para mí, es muy importante, lo disfruto mucho y también trato de, bueno, de día a día tratar de entrenarme de la mejor manera para seguir brindando un aporte dentro de la cancha. Lucho, ¿cuál fue la más difícil? Porque esa doble atajada me parece que en las tres fue la más difícil. Sí, sí, yo creo que fue una jugada complicada, sobre todo el primer cabezazo, que bueno, que me queda ahí muy cerca del pie y lógicamente que es difícil reaccionar cuando te queda tan cerca del pie, después bueno, pude recuperarme y meterme de nuevo en la cancha para sacar la segunda, pero bueno, creo que más allá de esas intervenciones que me tocaron, después el segundo tiempo se hizo un gran trabajo defensivo y bueno, pudimos mantener el cero que nos permitió después con el gol de Maxi ganar el partido. Más allá de que es un triunfo en un clásico, con lo que eso significa, ¿ustedes cómo lo tomaron? Con la alegría lógica, pero también como un desahogo después de todo lo vivido en este último tiempo. Sí, sin duda que fue un desahogo porque, bueno, veníamos con el clásico, el último que habíamos jugado, habíamos estado cerca de ganarlo también de local, no se había dado y bueno, necesitábamos este triunfo también para regalárselo al hincha y que lo pueda disfrutar. ¿Qué análisis hacen del partido, Lucho, más que nada? Porque bueno, se vio un tiempo flojo de Newell's, después se acomodaron. ¿Ustedes cómo lo tomaron después de haber sabido que ganar? Ah, bueno, después con la alegría, con haber ganado un clásico, sobre todo en el momento que se dio, minuto de adición. Yo creo que el análisis quedó un poquito de lado en ese momento, lógicamente que ahora ya nos estamos metiendo más en lo que nos corresponde, que es preparar el partido que viene, pero bueno, creo que como se vio, el primer tiempo fuimos por ahí superados y bueno, generaron las más claras ellos, pero después en el segundo tiempo acomodamos un poco las líneas y bueno, fue un partido defensivamente muy tranquilo. Por suerte queda la última jugada que pudimos definirlo. Sumando los otros seis partidos, más este, ¿qué análisis hacen de lo defensivo? Porque han tenido varios campos en la defensa y han sabido mantener el arco en cero, de hecho tienen dos goles en contra, uno de penal y un tiro de afuera que se debía antes de llegar al arco. Sí, creo que el trabajo defensivo viene siendo muy bueno, tanto del que está jugando más seguido como el que le ha tocado entrar, no se ha resentido nunca ese trabajo y bueno, yo creo que defensivamente todo el equipo también colabora y trabaja para mantener el cero que después te brinda muchas chances de ganar el partido. Lucho, como decía el colega, bueno, llegaste por ahí medio relegado, tercer arquero, costó trabajo seguramente. ¿Soñaste alguna vez tener un partido así? Y me refiero así porque fuiste obviamente la figura del partido, a falta de fútbol, el arco brilló y quedó en cero. ¿Alguna vez soñaste y pensaste tener un partido tan redondo? Sí, siempre pensás en el clásico rival, tener un partido de esta manera. Sin duda, como lo decía antes, a veces hay que lucharla del lugar donde toca y bueno, ahora me tocó esta posibilidad, traté de aprovecharla y bueno, salió todo muy bien. ¿Con qué se compara este resultado de este clásico? No, no, yo creo que es el triunfo que más disfruté en mi carrera por todo el entorno, por todo lo que nos jugábamos y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Lucho, y ahora a cambiar de página, a pensar en lo que se viene. El día domingo, por lo menos una opinión personal y creo de la mayoría, frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, con algunas bajas. Bueno, recibir a San Lorenzo, que en el medio va a estar jugando Copa Sudamericana, me parece que eso también es un punto a favor. Sí, ellos tienen un gran equipo, lo vienen demostrando. Vienen jugando en varios frentes y bueno, lo vienen haciendo bien. Sin duda, quien juegue de ellos, más allá de las bajas, va a ser un rival durísimo. Pero bueno, tenemos que pensar en lo que venimos haciendo bien, en nuestra cancha nos estamos haciendo fuerte y bueno, tratar de mantener lo que se viene haciendo y tratar de sacar los tres puntos. Volviendo al partido y al análisis del mismo, ¿te parece que fue algo propio del partido o los problemas de Newells que se vieron justamente en ese primer tiempo no se van a ver en un futuro? Y bueno, eso no lo sé. Ojalá que los errores que tuvimos los podamos corregir. Lógicamente que siempre también el rival juega y tiene sus armas, pero bueno, ojalá los partidos que vengan no nos generen ninguna situación de peligro, cosa que veo complicada porque es un fútbol muy parejo en el que todo está demostrado que cualquiera le puede hacer partido a cualquiera. Y bueno, hay que tratar de afianzar lo bueno que es la solidez que tenemos y después sin duda que tenemos grandes jugadores de muy buen pie para desnivelar. Ganaron de visitante, la deuda que tenía este campeonato. Ganaron un clásico, que hace rato Newells no lo hacía, de visitante justamente también. ¿Se sacaron un peso de encima, lo tomaron así? Sí, sin duda. Era una cuota pendiente, teníamos que ganarlo. La verdad que por ahí queda un poquito afuera el análisis del transcurso del partido. Era ganar este partido, se hizo y bueno, es una satisfacción muy grande. Lucho, buen día. Bueno, San Lorenzo es el único equipo del fútbol argentino que está jugando las tres competencias posibles este semestre. Esto implica rotación. ¿Cómo crees que pueden llegar más allá del resultado desde lo físico, desde lo psicológico, al juego del domingo con ustedes? Donde, bueno, todo parece indicar en la previa, puede llegar a ser el partido de la fecha. Sí, bueno. Lógicamente tienen un viaje de por medio, si bien es un viaje corto, pero bueno, implica trasladarse, tener un partido que todo indica que tienen la serie bastante a favor para ellos. Y bueno, veremos cómo llegan. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, tratar de llegar de la misma manera que lo venimos haciendo los partidos anteriores de local. Y después, bueno, seguramente enfrentaremos a un rival durísimo. Quien juegue va a ser un partido muy disputado, y en el cual no podés dejarle espacio porque tienen jugadores desequilibrantes. ¿Es la inmejorable oportunidad para sortear este escollo, ganarles, y bueno, cortarse más de quien hoy es el perseguidor de ustedes en esa casa por estudiantes? Sí, sí, es una gran oportunidad enfrentarlo, sobre todo que lo tenemos acá en casa. Y bueno, ojalá la aprovechemos. Bueno, va a depender de lo que podamos hacer dentro de la cancha y si podemos desplegar todo lo que queremos, ¿no? El viernes, bueno, ya habrá entrenador, mañana el ensayo de fútbol. Lo que seguramente cambiará será el planteo, ¿no? Siendo locales, por ahí la obligación de ir a buscar algo más que el empate el próximo domingo. Sí, ojalá, ojalá lo podamos hacer. Hay partidos que jugamos de local en el cual fuimos protagonistas, jugamos con bastante altos en el campo. Creo que, bueno, eso fue clave en algunos partidos, que recuperar la pelota mucho más cerca del arco rival y dársela a nuestros jugadores de buen pie, generamos muchas situaciones de peligro. Y bueno, por ahí, en el caso Atlético Tucumán, lo pudimos definir rápido. Ojalá sea un partido de esas características para quedarnos con los tres puntos. ¿El rendimiento ideal fue en el partido frente Atlético de Tucumán? ¿Se quieren asemejar a eso? No sé si fue el ideal, creo que podemos dar aún más que eso. Pero bueno, fue un buen partido en el cual, como decía recién, estuvimos presionando alto y, bueno, generamos varias situaciones de peligro y terminamos, creo que, de manera tranquila el partido.